Te invitamos a votar en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado por tu silleta favorita. Recuerda que participan las 41 silletas que hicieron parte de la Muestra Silletera 2023. Este año desfilaron varias categorías de silletas. 31 de ellas pertenecen a la categoría de silleta comercial y 10 a las emblemáticas, tradicionales, artísticas y monumentales. Votar es fácil. Ingresa a las redes sociales de la Alcaldía y vota por tu preferida. Dale me gusta o me encanta a la foto de la silleta que quieres que gane. Y el silletero recibirá un gran premio. Busca en Facebook a la cuenta Alcaldía de Envigado y en Instagram arroa Alcaldía de Envigado. Ingresa y vota. Les tenemos una gran invitación. El pasado domingo en el marco de las fiestas del carril fuimos a nuestra Muestra Silletera. Más de 42 silleteros estuvieron por nuestras calles. Actualmente en las redes sociales, en Facebook y en Instagram de la Alcaldía de Envigado tenemos 42 silletas para que ustedes, la que más les gusta, le den ese like, le den ese me encanta y la que tenga más votos va a ser la ganadora. Es hasta el próximo 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Así que todos ustedes en cualquier parte del mundo pueden votar por la silleta que más les gusta. Puedes votar hasta el 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Recuerda que solo contarán los me gusta o me encanta en las redes sociales de la Alcaldía. Tu voto representa el apoyo a nuestros silleteros de las veredas Ferico y Pantanillo. Vivamos juntos esta Muestra Silletera. Envigado es tradición.